Guillermo Andrés Gualdrón y Kevin David Molina son dos jóvenes barranqueños que incursionan en el género urbano desde hace varios meses. Este viernes 18 de octubre realizarán desde las 8 de la noche el lanzamiento de su video oficial al que llamaron María. Eso empieza desde este año, vengo haciendo freestyle y pues gracias a Dios se nos dieron las cosas para ser nuestro primer sencillo y con mi compañero Kevin y J.M. menor pues va a ser el lanzamiento. Viene titulada María, se trata de una gran chica que va entrando a una discoteca y pues causa la sensación. En la producción de este video oficial participaron otros artistas barranqueños como Juan David Mosquera y más de 10 modelos locales. El video oficial de María fue rodado en varias locaciones de La Bella Hija del Sol. Venía hace mucho tiempo solo, gracias a Dios este año lo pude conocer en el colegio Instituto Técnico y ahí me di cuenta poco a poco de que a él también le gustaba lo mismo y nos hicimos buenos amigos. Estos dos artistas del género urbano invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que escuchen su primer sencillo que se titula María que estará disponible desde las 8 de la noche este 18 de octubre en todas las plataformas musicales.